A nosotras nos minimizan, nos usan. ¿Nos usan para qué? Nos usan la mujer para rellenarnos, para relleno. Ay, no, hay que hacer tal actividad que la mujer que cocine, que nos sirva. No. Nosotras queremos estar donde toman las decisiones del país. Honduras es el país en la región latinoamericana que actualmente tiene a la primer mujer, o a una mujer presidente, en este caso la primer mujer presidente en la historia del país. ¿Qué significa esto como mujer? Que es parte de la política, que es parte de este tipo de organizaciones. ¿Qué significó para usted el gane de Xiomara Castro? Fue un... Mira, nosotros realmente en diciembre sentíamos una felicidad muy grande, porque claro, había un alivio, había un alivio porque, bueno, se sostuvo mucho tiempo, ¿verdad? Con esta campaña de Jó, que tampoco quiso dejar el poder, ¿verdad? En una reelección totalmente anticonstitucional, porque se violó el artículo pétreo que no permite la reelección. Entonces, con mucha esperanza llegamos a enero, con mucha alegría. Siempre, o sea, como sea, llega una mujer al poder. Tenemos mucha tela que cortar a... El primer paso. Y me encanta verla. A mí me encanta verla cuando ella está presente y dice... Da una orden, lo que fuera. Me gustaría verla más a menudo, pero hablando ella. Ella con nosotros, con el pueblo, con la gente. ¿Verdad? No leyendo. Me encantaría... Pero bueno, es lo que tenemos, es ella. Música 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 ¡Gracias!